Hoy hay muchos millones en el vídeo de hoy, hay muchísimos millones y aquí traigo unos cuantos, a ver, aquí tenemos, bueno, son fichas de póker, pero tenemos un montón de millones aquí dentro, ¿vale? Un montón de millones hay en el vídeo de hoy. ¡Chau! 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 Muy buenos a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gambia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo. Y hoy os traigo los jugadores más caros de la Copa América y de la Eurocopa. Os traigo 22 jugadores que han asistido a ambas competiciones, 11 de la Eurocopa y 11 de la Copa América, y son los que más cuestan, o sea, los que mayor valor de mercado tienen. Un nuevo vídeo. Y ahora os voy a enseñar todos los jugadores y al final veréis la squad completa, el equipo completo de todos los jugadores con los que yo me quedo. Ahora vamos a compararlos. En portería tenemos por 45 millones a Manuel Neuer y a Claudio Bravo por 15 millones. ¿Con cuáles quedáis vosotros? Os recuerdo que lo podéis dejar en los comentarios a quién escogéis, porque así comparamos gustos. En la siguiente posición tenemos a Boateng por 40 millones y a Diego Godín por 35 millones. Menudos centrales, chaval. Tenemos ahora a Sergio Ramos por 40 millones y a Nicolás Otamani 32 millones. Estos increíbles centrales también. Laterales izquierdos tenemos a David Alaba por 45 millones y a Felipe Luis por 15 millones. Si os estáis fijando tenemos a uno de la Eurocopa y a otro de la Copa América. Es la gracia, comparad los de un lado del charco con los otros. Laterales derechos tenemos a Klein por 21 millones y a Danilo por 18 millones. Medio centro defensivo, pivote. Tenemos a Sergio Busquets por 60 millones y a Luis Gustavo por 20 millones. Medio centro tenemos a Pogba por 70 millones a Koss y a Arturo Vidal por 37 millones. El chileno, un saludo a todos los chilenos. Medio centro defensivo tenemos a Kevin De Bruyne por 60 millones y a James Rodríguez por 70 millones. El colombiano, un saludo señores colombianos. Aquí ya hay más chicha, tenemos a Cristiano Ronaldo por 110 millones y a Ángel Di María por 60 millones. Más chicha tenemos aquí, aún tenemos a Karitel por 80 millones y a Leo Messi por 120 millones. El argentino es increíble, un saludo a todos los argentinos. Y aquí como delantero centro, como delantero puro, tenemos a Robert Lewandowski por 75 millones y a Luis Suárez por 90 millones. El uruguayo, la bota de oro, madre mía. Un saludo a todos los uruguayos. Y bueno, son todos, o sea, los 22 jugadores son jugadorazos, son increíbles, pero hay que escoger uno de cada posición. Y ahí estáis viendo, con los que me quedo yo, el equipo de 666 millones, donde tenemos a Claudio Bravo por 15 millones, a Diego Godin, 35 millones, Sergio Ramos por 40 millones, Klein por 21 millones, Álava por 45 millones, Pogba por 70 millones, Sergio Busquets por 60 millones, Kevin Debron por 60 millones, Cristiano Ronaldo por 110 millones, Leo Messi por 120 millones y a Luis Suárez por 90 millones. Son todos unos auténticos jugadorazos. Y particularmente, o sea, cualquiera de estos, cualquiera de los que hay en esta plantilla, en este equipo, me los llevaría para mi equipo. O sea, es que, qué jugadorazos. Sobre todo el entrenador, que lo tenéis arriba a la izquierda, o sea, es el más guapo de todos. Así que bueno, os invito a que me dejéis en los comentarios con qué jugadores os quedaríais dos otros de los que os he enseñado, los que hemos comparado. Si os quedaríais con otros, me lo podéis dejar en los comentarios, que yo siempre os leo y me gusta mucho responderos. También pediros que dejar un like, o sea, dejar vuestro like, porque ayuda un montón a seguir con el canal. Es algo que no cuesta nada, es bajar, darle a la manita de arriba y ya está, y yo soy más feliz que una perdida. Y os lo digo, que ayuda muchísimo a continuar con el canal. Que últimamente estáis flojeando los likes, eh, a ver si en este vídeo apretáis. Así que nada más, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejar vuestro like, no lo olvidéis, suscribiros si no lo hacéis, compartirlo con vuestros amigos, Comentarme lo que queráis, que os entre os leo. Y antes de despedir el vídeo, quiero felicitar a mi super gran amigo Xavi Ballester, que hoy cumple 17 añazos. Muchísimas felicidades, guapetón. Un besazo, que te quiero mucho. Y ahora sí que sí, nos vemos el sábado en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.